Beatriz, ¿has visto a Willy? ¿A Willy? ¡Ah, sí! Lo veo continuamente. Le gusta volar por el prado, echar siestas junto al estanque, escaquearse del trabajo para comer miel... Pero, ¿lo has visto hace poco? Oh, lo siento, Maya, pero no. Ya tendré los ojos bien abiertos por si aparece. Gracias, Beatriz. Aquí no hay sombras extrañas. Willy, Maya te está buscando. ¡Maya! ¡Maya! ¡He visto a Willy! Yo también. ¡Hola! ¡Hola! ¡Rápido, chicos! ¡Romeos! ¡Tenemos que terminar la planta! ¡Muy pronto! ¡Necesitamos más triunos! ¡Hablas alrededor! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¿De verdad crees que es necesaria la planta pulta, Barry? Recuerda que la criatura tiene unas alas enormes y unas garras afiladas. ¡Lo volveremos a intentar! ¡Y esta vez será mejor que sujetéis la planta pulta! ¡Gracias por una bienvenida tan agradable! ¡Ay, Maya! ¡Por fin has vuelto! ¡Le he contado a Flipp lo que ha pasado! Nunca he oído nada sobre esa criatura. Chicos, os estáis dejando llevar por el miedo. ¡Aquí no corréis ningún peligro! ¡Una vez dicho esto, me voy a tocar una serenata al atardecer! ¡Hop! ¡Hop!